Para un arquitecto, el arquitecto Nueva York es el mejor lugar para vivir. Sé que tendré muchos otros proyectos y excelentes clientes, pero este siempre tendrá un lugar muy especial en mi profesión. En Singapur no nos preguntamos si podemos construir en altura, sino cómo hacerlo. Manhattan, en Nueva York, una de las áreas más densamente pobladas de la Tierra. Capital mundial de los rascacielos, casi 6.000 de ellos se encuentran en un reducido espacio. ¿Un modelo para la ciudad del futuro? ¿Aglomeraciones urbanas para una creciente población, para más y más tráfico y consumo de energía? Arquitectos, planificadores urbanos y sociólogos se preguntan cómo mejorar la calidad de vida en las grandes ciudades. Me llamo Blake Kurasek y trabajo como arquitecto en Nueva York. Estudié en la Universidad de Illinois y vivo aquí desde hace más de tres años. Me gusta esta ciudad por su energía, su gente y por su estilo de vida. Como hace falta espacio, la única manera de seguir construyendo edificios es hacia arriba. Ya de niño me fascinaban los rascacielos. Y si uno quiere construir en altura, entonces Manhattan es el lugar ideal. En Nueva York hay mucho trabajo para los arquitectos. Numerosos edificios antiguos esperan ser refaccionados. Además es indispensable la construcción o el reacondicionamiento de edificios que respeten el medio ambiente. Blake Kurasek presenta su revolucionario diseño de un rascacielos. Se trata de un edificio en torre diseñado exclusivamente para la explotación agrícola en pleno centro de la ciudad. En realidad siempre me interesé por la agricultura, la jardinería. Me gusta estar al aire libre. Y la idea de integrar esto en el diseño del rascacielos me pareció interesante. Para mí la arquitectura y la agricultura se corresponden a la perfección. El diseño EcoTower de Kurasek sintetiza el avance tecnológico y la naturaleza. La torre de 120 pisos contará con un sistema automático de riego y mantenimiento. En el fondo la agricultura vertical es más útil que la horizontal. De la misma manera que se construyen edificios para vivir y trabajar, se los podría construir para practicar la agricultura. Su perímetro sería menor, pero su superficie se aprovecharía con más eficiencia. Blake Kurasek se dirige al rascacielos más simbólico del mundo occidental, ubicado en el sur de Manhattan. Allí tiene una cita para intercambiar información. Precisamente con el gerente de la empresa alemana Paul, que fabricó la parte distintiva de la fachada con elementos de acero inoxidable, que junto al frontis de cristal caracterizan este ícono de la construcción moderna de edificios. Udo Klages, el proveedor, lo considera el pedido más prestigioso y ambicioso de los que ha tenido hasta la fecha. Desde un principio supimos cómo debía ser el concepto de la fachada metálica. Pero ahora hay que considerar los aspectos técnicos que se requieren para lograr el producto final. La estática, la nivelación, la uniformidad de superficies. Para esto hay conocimientos especializados y en Alemania contamos con ellos. Por eso nos adjudicaron el proyecto. Aquí realmente lo que importaba era la calidad y no tanto el precio. La nueva torre de oficinas del World Trade Center sobresale en el horizonte urbano de Manhattan y será por mucho tiempo el rascacielos más alto de Estados Unidos. Aparte de su espectacular diseño, se destaca entre sus similares como el edificio con el menor consumo de energía. La capital de Panamá se encuentra a la entrada del canal que comunica el Océano Pacífico con el Atlántico. A él se debe el auge económico que experimenta Panamá. La ciudad crece a un ritmo vertiginoso y no logra adaptarse a las exigencias del desarrollo. Hay demasiado tráfico y mucha gente quiere vivir y trabajar en la ciudad. Hace mucho tiempo que la antigua ciudad colonial no logra satisfacer las exigencias de la civilización moderna. En la metrópoli de Panamá se construye la mayor cantidad de rascacielos de América Latina. Su construcción sigue el modelo estadounidense, es decir, sin considerar las tradiciones ni el clima. Pero al parecer esto va a cambiar. El arquitecto Gustavo Arango decidió comprometerse con una iniciativa económica con perfil ecológico. Sin embargo, debido a la situación particular de Panamá, piensa que no hay alternativa a la construcción de más edificios altos. Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenido Gustavo. Gracias. Él y su compañera en este emprendimiento, la corredora de propiedades Carla López Abello, notan cómo hay más conciencia por el cuidado del medio ambiente en Panamá. Está aumentando casi 20% en los próximos días. Sí, 90% de los edificios altos en la ciudad de Panamá son apartamentos y 10% son edificios, oficinas, hoteles y demás. La razón es la eficiencia que da un edificio alto al poder concentrar sobre una misma parcela de terreno múltiples viviendas, edificaciones y demás. Lo que hace que el Estado no tenga que invertir tanto en obras públicas de carreteras y de electricidad y agua y demás. Y hace mucho más eficiente el tema de tener que ocupar menos tierra, lo cual es más sustentable. Las torres de oficinas, bancos y empresas con fachadas de vidrio consumen mucha energía. El clima tropical de Panamá demanda la refrigeración del aire. Se trata de edificios herméticos, construcciones abstractas, formas estéticas que sorprenden, pero que apenas consideran el cuidado del medio ambiente. Contra la tendencia de construir cada vez más alto proyectos espectaculares, una de las empresas más poderosas de la ciudad, el grupo Morgan y Morgan, tomó otro camino. Invertirá en un proyecto ecológico modelo. En este estudio de arquitectos se diseña la nueva torre de oficinas. Eduardo Quintero estudió en Miami y trabajó para un reconocido arquitecto estadounidense. Él y su esposa, la arquitecta de interiores Ana María Zampoña, no pudieron rechazar la oferta de construir un edificio alto, innovador y lo más ecológico posible. La idea de construir verde para nosotros en fuerza creativa y mía personal es realmente una obligación. Es una parte esencial de hacer arquitecturas. Entonces, para este proyecto en particular, se ha complementado esa visión o creencia muy fundamental mía con realmente la visión del cliente. Que antes que yo llegara a convencerlo, lo cual es realmente un alivio, ellos también tenían la misma intención. Así que para mí ha sido realmente bonito ver cómo en Panamá realmente este edificio está elevando todo el nivel arquitectural y particularmente esa atención al medio ambiente. Así que ha sido excelente. Juan Felipe de la Iglesia viene para hablar de los siguientes pasos de la obra. Dirige los proyectos que le encarga el grupo Morgan y Morgan. Su empresa se decidió por este proyecto modelo, cuyo coste supera en aproximadamente un 10% al de un edificio convencional. Sin duda vale más el prestigio que le reportará esta innovadora idea ecológica entre sus clientes internacionales. En pleno centro de Nueva York, tiene lugar otra exitosa historia ecológica, aunque muy diferente. El arquitecto Blake Kurasek nos invitó a visitar una granja en un tejado. Un sitio pleno de sosiego rural en el techo de un antiguo edificio industrial de varios pisos. Una huerta ecológica cuidada por voluntarios. Blake Kurasek, que en realidad está planeando una granja vertical, ve aquí, en principio, la misma idea de agricultura urbana. La gestora del proyecto, Anastasia Cole Plakias, le explica cómo lo llevan a la práctica. Dime algo del techo, ¿qué cultivan y a quién se lo venden? Estamos en una chacra de unos 12.000 metros cuadrados, un poco más de una hectárea. Al año producimos hasta una tonelada de hortalizas. Y la vendemos en mercados. En parte, son variedades poco comunes que nos compran los restaurantes. Pero también vendemos otras comunes para la cocina diaria de cualquier familia. Entre tanto, hay una serie de proyectos similares. Sobre los numerosos techos de Nueva York, hay espacio suficiente. Ahora la municipalidad incluso subvenciona tales iniciativas. No utilizamos ni abono químico ni pesticida. Somos partidarios de favorecer un ecosistema natural, sin aditivos, que se autosustente y que sea saludable sin ningún tipo de intervención. Los cultivos sobre los tejados traen muchas ventajas. Reducen las emisiones de CO2 y contribuyen a disminuir las altas temperaturas en la ciudad en verano y aprovechan la lluvia. Queremos que la agricultura ecológica urbana se transforme en un sector independiente. Las granjas en los techos serán una parte esencial en las ciudades del futuro, aun cuando no sea posible sustituir por completo los cultivos rurales. De concretarse la idea de Blake Kurasek de crear un invernadero en un edificio alto, se podría cubrir una parte de la demanda de productos agrícolas que se consumen en Nueva York. La agricultura vertical será una realidad a más tardar cuando su explotación en las ciudades sea rentable, cuando los precios de la energía y de la producción de alimentos aumenten aún más. Entonces, desde el punto de vista económico, tendrá sentido construir un edificio para estos fines. Sin duda, las granjas verticales serán una realidad. En definitiva, puede ser una solución para Manhattan, a pesar de los exorbitantes precios de los terrenos. Es caro, pero aquí vive la mayor cantidad de personas. Sería el lugar perfecto para una granja vertical. Una torre ecológica de este tipo podría suministrar tantos alimentos como un campo de mil hectáreas. Granjas en edificios altos, cultivos en los tejados y piscicultura en la ciudad son elementos importantes de una visión general. ¿Cómo proyectamos un futuro sostenible y digno en las ciudades del siglo XXI? Así podría ser el futuro, según el arquitecto belga Vincent Kalevaux. Torres de hasta 600 metros que se elevan al cielo, dando más bien la imagen de un sistema de vida ecológico autárquico construido sobre una isla en el East River. La arquitectura sin duda se irá transformando, afirman los expertos. La creación de nuevas formas biologizadas dará lugar a un nuevo vínculo entre el ser humano y la naturaleza en la ciudad. Las megaciudades del mañana se expanden sobre todo en Asia. Y aumenta la necesidad de construir edificios altos. A la ciudad-estado de Singapur no le queda otra alternativa que construir en altura, por su limitada superficie. La concentración urbana es la única solución. Singapur, uno de los puertos comerciales más grandes del mundo, prospera y atrae cada vez más empresas y mano de obra a la ciudad. Aún así, Singapur quiere seguir siendo la ciudad más verde de Asia. Significa que no se puede talar ni un árbol para construir. Shirin Taratz, la arquitecta alemana del destacado estudio Boja de Singapur, trabaja en un proyecto de viviendas públicas. La condición es construir muchas viviendas económicas y respetuosas con el medio ambiente. Al final, las torres serán cuatro veces más altas, pero muy diferentes. La construcción clásica de edificios, como se concibe en Occidente, no funciona en el trópico, porque hay un clima muy diferente. Las construcciones compactas no son atractivas en Singapur por el clima. Intentamos diseñar una nueva forma de edificio que sea esencialmente más ligera, porosa, que deje pasar el aire y que interactúe mucho más con el clima. Buscamos construir edificios más sostenibles. Tenemos en cuenta el aspecto del clima para, en lo posible, lograr vivir sin aire acondicionado. Buscamos incluir con más fuerza el aspecto ecológico en la planificación. En este proyecto, por ejemplo, esto se traduce en Sky Street, Sky Gardens, así llamamos a estos elementos horizontales de la planificación urbana, que nosotros situamos en altura. En esto, los arquitectos recurren a la experiencia de una antigua construcción, el Newton-Switz, un prototipo arquitectónico a nivel internacional. Los elementos importantes son las superficies comunes verdes y acuáticas, además de amplios balcones y una fachada con casi aspecto de oruga. Las áreas verdes en el edificio superan la superficie que se perdió en el suelo por la construcción. El vivir en una aglomeración urbana no significa que haya que renunciar a las áreas verdes. Con los Sky Gardens, logramos que en el edificio, en los pisos más altos, también se tenga contacto con el exterior, es decir, espacios libres para uso en común. Es así como cada apartamento tiene un pequeño jardín, incluso en el piso 36, y los residentes lo aprecian mucho. Por ejemplo, aquí tenemos una pared verde de 100 metros, que abarca realmente desde el primer piso hasta el último. Se trata de elementos que no requieren mucha tecnología. Esta pared verde se compone solo de macetas y plantas trepadoras, nada que necesite un cuidado especial o que sea complicado. En principio, en el trópico es importante cubrir, dar sombra a las fachadas de los edificios. La mayor obtención de calor solar está en el frontis y no en el techo. Hay que dar sombra a la fachada. En el Newton Suite se colocaron elementos metálicos en forma vertical y horizontal que contienen la luz solar, pero al mismo tiempo no impiden a los residentes tener una buena vista. A Panamá le gustaría asumir un rol precursor en América Latina en temas medioambientales. Pero a diferencia de Singapur, el Estado aquí no dirige el sector de la construcción de forma centralizada. Temprano en la mañana, rumbo al otro lado de la bahía de la ciudad de Panamá. Eduardo Quintero y Juan Felipe de la Iglesia van a la obra de la nueva torre del grupo Morgan y Morgan. En este lugar surge una nueva zona de la ciudad, generosa por el espacio y las áreas verdes entre los edificios. La nueva torre consumirá bastante menos energía. El techo estará cubierto en parte con jardines y una planta de energía solar generará electricidad. Mucha luz solar y dentro de lo posible mucha ventilación natural crean una atmósfera laboral agradable. Por primera vez en Panamá se erigirá un edificio que tendrá principalmente un armazón de acero y no de hormigón armado. Así se puede construir más rápido y alcanzar más altura con menos materiales. Además surgen grandes espacios sin soportes que entorpezcan el panorama. El cliente se aseguró tempranamente el terreno en esta zona. Según Juan Felipe de la Iglesia, hace pocos años nadie se imaginaba el valor que adquiriría este terreno. El proyecto nace de la necesidad de Morgan y Morgan de tener una nueva casa, sus nuevas oficinas. Entonces hemos decidido construir este edificio y siendo el mayor valor de Morgan y Morgan la responsabilidad social corporativa y siendo Morgan y Morgan la firma más grande de Centroamérica, pues Morgan y Morgan decide hacer un edificio que es un edificio verde, un edificio con responsabilidad social por la responsabilidad con el medio ambiente y certificarlo como un edificio de Elite Gold. Para el arquitecto Eduardo Quintero se trata de construir de la manera más ecológica posible. Sí, una de las razones principales por las que hicimos la estructura en acero es porque más o menos el 85% de su contenido es reciclado. Del contenido puro, claro. Y bueno, ahora faltará, me imagino, la capa de fireproofing. De dos horas. De más para... Sí. No solo los materiales y la construcción son decisivos para obtener el certificado medioambiental, sino principalmente el ahorro de energía en el mantenimiento. Eduardo Quintero explica algunas características importantes. Acá están ya las máquinas de los elevadores, que básicamente ya son los elevadores de alta eficiencia, que a través de su viaje, cuando suben y bajan, recuperan energía. Son los elevadores ópticos de alta tecnología. El sistema que tienen es el sistema Rigen de regeneración de energía. Aquí vamos a ver los muros, el muro cortina, que ya se ha instalado de alta desempeño. Aparte de eso, tenemos todos los recubrimientos de las losas. Tienen un aislante térmico de alta eficiencia, que también, al igual que el hidro, hace que el calor no penetre dentro del espacio. Aquí en Panamá eso es particularmente importante, porque geográficamente tenemos un calor muy intenso. ¿Sabe cómo se puede mover en su viaje a través de su viaje? Realmente es un proyecto muy especial, porque es la primera torre nuestra. Después de vivir muchos años en el exterior, aprender mucho de cómo se hace la arquitectura en otros lados, tener la oportunidad de venir a mi propio país a hacer una torre, es realmente especial. Y particularmente para un cliente que es tan único y de tan alta categoría, poder asociarse con un grupo así, realmente es increíble. Singapur tiene cuatro veces más habitantes que la ciudad de Panamá, alrededor de 5,4 millones. La mayoría vive en edificios altos. ¿Cómo se puede modificar la infraestructura habitacional en Asia para mantener la calidad de vida o incluso aumentarla? Este objetivo no se alcanza solo con una arquitectura espectacular. El arquitecto Wong Munzun y su colega australiano Richard Hassel, el fundador del estudio VOHA, donde también trabaja Shirin Taratz, buscan soluciones alternativas, enfoques ecológicos simples e intransigentes. No son partidarios de las torres herméticas, totalmente climatizadas. Los aspectos inconfundibles de su arquitectura son las zonas exteriores verdes, las aberturas y los espacios comunes. Una escuela, una librería, un teatro y salas de concierto bajo un mismo techo. Denominan sandwich a su concepto, que se adapta especialmente al clima, como lo explica Shirin Taratz. Las partes del edificio están concebidas de tal forma que el viento atraviesa la construcción. Significa que aunque afuera no haya viento, adentro sopla brisa. Así logramos que las aulas de clase no requieran aire acondicionado y los espacios se ventilan de forma natural, con ventiladores en el techo y, por supuesto, con los conductos por donde corre brisa, que permiten la circulación del viento por todo el edificio. En el trópico, la mayor cantidad de energía se usa para la refrigeración. Sin embargo, es posible prescindir de los equipos de aire acondicionado, poniendo en práctica medidas simples, como en la torre residencial Mollmine Rice, también diseñada por Wong Monsun y sus colegas de Bo Ha. Bienvenidos a mi apartamento. Vean las denominadas ventanas del monzón. Esta es la rejilla superior de protección, que impide que caigan incluso objetos pequeños. Este carril es para abrir y cerrar la ventilación. Más abajo hay varas de seguridad, que impiden que caigan objetos de mayor tamaño. De esta manera no entra la lluvia, pero sí una corriente de aire continua. Así es la ventana del monzón. Permite una ventilación natural las 24 horas, todos los días del año. Y no hay que ir a cerrar la ventana cuando llueve. Aquí se disfruta de una brisa agradable, probablemente un poco más seca que más abajo. Hay algunas cosas que nos quedan por mejorar. Una de ellas es la acústica. Cuando se abre la ventana de esta manera, entra también ruido. Habría que ver cómo evitarlo. Este es un gran proyecto para la ciudad del futuro. Un mundo de edificios altos comunicados entre sí. No más monolitos aislados uno junto a otro, sino ante todo, un espacio de vida sostenible. Si uno pretende una gran concentración de edificios, la única alternativa es construir en altura. Pero pensamos que no solo es necesario construir el doble de alto, sino también planificar espacios intermedios. En este diseño se puede reconocer bien que es posible construir incluso 200 o hasta 250 pisos. Y lo principal es que en esta red de edificios altos también hay suficiente aire fresco y luz natural en los pisos altos. Este aspecto es realmente importante para la vida en la ciudad. Los grandes edificios, así como los conocemos, cambiarán, tienen que cambiar. La pregunta central es cómo construir de manera ecológica y eficiente al mismo tiempo y sobre todo con más ahorro de energía. Las ciudades crecerán en altura en todo el mundo y la construcción ecológica de edificios será una tecnología clave en un futuro cercano.